En el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de Morelia, justo en la calle Abba Solo, podemos encontrarnos con el Teatro Matamoros, un lugar multiusos que se encarga de albergar puestas en escena, espectáculos, conciertos, funciones de cine, festivales internacionales y un amplio programa de otras actividades artístico-culturales, motivo por el cual se ha convertido en un punto de encuentro entre la sociedad y las diferentes artes. Cabe mencionar que previo a su actual funcionamiento, dicho inmueble se encontró en reparación durante varios años, ya que este espacio parte de la restauración de un antiguo cine, que fue conocido como Cine Colonial, el cual funcionaba en la década de los 50s y de una casa que data del siglo XVIII. Ambos son enmarcados por un portal catalogado como Monumento Histórico. De acuerdo con información de archivo, en la zona donde ahora se ubica la construcción del Teatro Matamoros, fue, como ya se mencionó, un lugar donde originalmente se ubicó una casa colonial que pasó por varios dueños desde el siglo XVIII y que fue demolida de forma definitiva en 1938, según se tiene registro. Más de una década después, se llevaría a cabo la construcción del Cine Colonial, el cual mantuvo algunos elementos de la fachada del primer y segundo piso. El Cine Colonial vivió el auge de la época de oro del cine mexicano al proyectar en su espacio películas de celebridades muy reconocidas de la época como eran y son María Félix, Pedro Infante, Mario Moreno Cantinflas, Emilio Fernández, Tintán y muchos otros más. El Cine Colonial además se incorporó en un periodo en que visitar un cine no era únicamente considerado como una forma de pasar el rato en familia o con amigos, sino que para esta época, esta actividad era considerada también un evento social elegante. Pero fueron solo tres décadas las que alcanzó a vivir el cine colonial, porque en los años ochentas, que junto con la decadencia del cine mexicano, prácticamente todos los eslabones de la cadena de la industria del cine se fueron abajo. Y el inmueble fue uno más de los numerosos cines que tuvieron que verse obligados a cerrar sus puertas al público. Razón por la cual el inmueble quedó abandonado en el portal que lleva por nombre el del héroe de la patria que murió fusilado precisamente en Valladolid en 1814. Sin embargo, este dato histórico y patriótico fue de donde surgió la base para que llegara una planificación de recuperación del inmueble donde se proyectó un teatro que sería inaugurado en el año de 2010 como parte de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana. El suceso no fue así debido a que, por un mundo de cosas, el proyecto de recuperación del edificio no se concluía, pues fue hasta 10 años después aproximadamente que el tan esperado proyecto por fin quedó completamente restaurado y entregado a las autoridades del gobierno de Michoacán quienes llevaron a cabo la inauguración el 16 de marzo del año 2021. El teatro cuenta con una capacidad para recibir a más de 500 personas. es un edificio sin duda moderno y en el que no se puede negar que hay un gran intercambio y expresión cultural que invita al público a hacer de éste un punto de encuentro entre la sociedad y las diferentes artes. Todo el sistema al pueblo ¡El pueblo!